Petro responde a ex cancilleres y se rehúsa a firmar carta por ataque a israel bolívar nos enseñó a ser una nación libre el presidente de colombia ha opinado bastante sobre este conflicto en medio oriente la guerra entre israel y el grupo terrorista jamás de palestina sigue generando gran preocupación en el mundo situación que no ha sido ajena en colombia especialmente para el presidente de la república gustavo petro quien a través de sus redes sociales ha estado activo dando su opinión sobre el tema el jefe de estado ha sido fuertemente criticado ya que varios sectores políticos cuestionan su radical postura con lo sucedido en israel pues éste ha llegado a comparar situación de respuesta de este país con el nazismo y el holocausto con lo anterior 12 ex cancilleres firmaron una carta en la que aclaran a la comunidad internacional que los mensajes de petro se separan de manera radical de la tradición de nuestro país sin embargo petro mostró su rechazo ante el documento y fue preciso en decir que mantiene su postura sobre este acontecimiento mundial que se ha cobrado la vida de miles de israelíes y palestinos sabes que sandra firmaría tu carta inmediato si dijeras sin ocultarlo detrás de números de resoluciones de naciones unidas que dicen lo mismo que se prohíbe la ocupación de palestina de la parte y entre el pueblo palestino e israelí y se reivindica el derecho del pueblo palestino a ser una nación tal como bolívar nos enseñó a ser una nación libre y libres de una mentalidad colonizada escribió petro en x